hola amigos de youtube mi nombre es juan y en este vídeo el cual están a punto de ver les quiero demostrar cómo se cambian los pads los pasos o los frenos delanteros de un auto casi de todos los modelos este modelo es una tacoma 97 de 2.4 ok lo primero es quitar la llanta ya la quita para en el vídeo para dejarlo hacerlo un poquito corto ya aflojé varios tornillos y cositas pero no los he quitado les quiero mostrar rápido lo que es el proceso que ya estoy están flojos vamos a proceder a quitarlos cuando tú los quieres mover o remover puedes poner un destornillador acá para hacer la caca para que no se mueva lo mismo atrás lleva unos tornillos estos tornillos es el que permite mover donde están los los brakes como ya les dije yo aflojé varios tornillos para hacer el vídeo corto aquí viene el otro los ponemos en su lugar esto es una copa 17 o llave 17 ok ya ya procedimos a remover eso rotamos los pads en este vídeo yo les voy a mostrar cómo cambiar los pads y cómo cambiar el rotor quitamos todo esto ya lo aflojé con destornillador y un martillo lo podemos aflojar tiene un metal de seguridad todo con delicadeza ok esto viene un poquito flojo porque es el que permite que la llanta gire y el rotor no tiene que estar muy apretado si lo aprietas mucho no va a girar la llanta quitamos la tuerca ya sólo empujar todo y sale todo como pueden ver tiene grasa poquita le voy a colocar un poquito más ok aquí está el rotor ya sólo ya ven es una dos partes vamos a instalar el nuevo rotor en este momento este es el nuevo rotor está completamente nuevo este lo cambié o lo voy a cambiar porque ya tiene curvas y para mandarlo a tornear acá en california salen 30 dólares por el par pero los discos valen 50 dólares es mejor comprar los nuevos tienes un producto nuevo y de mejor calidad y con garantía de por vida entonces lo que procedemos es a poner la parte solo tienes que sobre montarla como puedes ver sobre montarla la puestas en el suelo no es necesidad hacerlo ahí y colocar los tornillos como pueden ver aquí voy a colocar los tornillos aquí voy a colocar los tornillos los estoy haciendo con un drill rápido para no se los perder su tiempo ok ok Aquí esta la parte ya, solo los coloque, no están apretados totalmente, solo los coloque rapidito, ok, entonces vamos a colocar un poquito de grasa porque la llanta que ya hice del otro lado, tenía un poquito más grasa que esta, entonces no queremos que se reseque, igual a esto que trae unos pins, para que gire la llanta y no haga ruido. Ok, pienso que es suficiente con esto, procedemos a poner esto, ahí esta, pueden ver, quedo bien, y el primero mismo, como les dije, la tuerca la vamos a hacer, la pueden hacer con estas pinzas, también verá, como les dije, no muy apretado, porque tiene que girar la llanta. Yo pienso que ahí esta un poquito apretado, ahí esta, ahí, hay que girar muy bien, ahí, ahí esto, ponemos el pin de seguridad, volvemos a poner el metal, si esta doblado es mejor cambiarlo, en este caso voy a poner el mismo porque se ve que ya esta todavía en buena condición. No se mucho de mecánica, pero aprendo un poquito, siempre viendo videos en YouTube, o también cuando mi padre me enseñó un poquito de mecánica, aprendí, entonces ahora es con esto, con martillo, ok, ya quedo muy bien ahí, ahora procedemos a hacerlo, a cambio de los pads, vamos, lo principal es volver a colocar esta pieza de regreso, con estos tornillos, como les dije, use una llave 17, yo estoy tratando de hacerlo rápido, para no hacerlos perder su tiempo, porque cuando vea uno un video muy largo se aburre, entonces, yo traigo este drill, aquí, y lo hago más rápido, y lo hago más rápido. yo estoy usando este, con este tubo, porque me da más fuerza para hacerlo, y que quede bien, sin esforzarme tanto. ya quedó esta parte, removemos los clics antiguos de los pads o frenos antiguos, ya los removimos, ahora nos tenemos que instalar los nuevos, siempre así tienen que ir, cada uno lleva su forma, ya va, entonces, yo le coloque este click, este pin que trae un ajustador, que sencillo, solo va, solo así y ese es clic necesariamente no los lleva la mayoría hay unos que los traen pero en especial este modelo lo traen se me está dificultando un poquito esta parte pienso que ya la tengo y entra así no me imaginé que fuera a costar tanto se me está dificultando mucho yo creo que vamos a tener que removerla y volver a colocar el pin de seguridad si, pienso que era el pin de seguridad si señor era el pin de seguridad que estaba muy abajo entonces lo volví a subir lo mismo ahora con la otra llanta tenemos el pin de seguridad donde tiene que ir siempre va abajo pero antes de hacer eso se me había olvidado colocar los seguros de los pasos todo lleva su tiempo como les dije yo lo estoy tratando un poquito rápido a demostrarles pero hay veces que se lleva más tiempo del que uno piensa te ahorras un dinero haciéndolo tú mismo si tú piensas que no lo puedes hacer es mejor págalo a un mecánico que profesional en este caso yo porque no tengo nada que hacer lo estoy haciendo ya quedaron las dos ya está el rotor ahí entonces los falté este calis pero como se llame no sé la verdad como se dice aparte voy a poner solo un tornillo arriba ok lo voy a hacer un poquito más rápido voy a usar como les dije el drill ok ya lo tengo ahí solo es de ajustarlos pues yo lo estoy haciendo rápido como les repetí tengo que regresar esto porque esto estaba ajustado a las antiguas a los antiguos frenos que eran más chiquitos ya estaban desgastados como puede se los voy a demostrar como estaban se cae la lámina así a ruido vienen gastados no son tan malos pero son de cerámicos de baja calidad y estos son más más de alta calidad ok entonces para regresarlo hay mucha gente que tiene una herramienta especial para esto yo la verdad como no tengo tanta buena herramienta lo que hago es con este tubo lo regreso con cuidado de no dañar la parte falta otro poco o sea así hay mucha gente que tiene herramienta especial para esto yo no la tengo se los repito otro poco más y lo regresamos totalmente colocamos el otro tornillo lo que me falta lo que me falta ¡Gracias! Ok, pienso que ya quedó, solo es de poner la llanta y echarle un limpiador de grasa en esta área en el disco, aunque no lo necesitas porque ya cuando camine lo, ya hacia abajo están las nuevas pads con el rotor, ok, espero que te haya gustado el video, ya sencillo, me ahorré por las dos llantas delanteras, me ahorré más de 200 dólares, que es lo que me iba a cobrar el mecánico, aunque la verdad este trabajo yo pienso que es de 150 dólares, la verdad, por hacer el cambio de todo esto, solo lo que es la labor, el labor, sin incluir partes, que lógicamente las partes, estamos hablando que yo pagué 125 dólares, pero son de calidad, de garantía de por vida, y bueno, eso es todo, todo el video ya, solo es de instalar la llanta y echarle a correr el carro y lógicamente las primeras millas o kilómetros va a oler un poquito feo, porque es que están ajustando las nuevas llantas, las llantas, perdón, las brecas o los pads o los frenos como le digas, y los rotores se van a ajustar y va a pesar un poquito, ok, espero que te haya gustado, espero tu like, y bueno, cualquier, espero tus comentarios también si tienes dudas, muchas gracias por ver el video, hasta la vista.